Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os voy a contar una anécdota de cuando yo era muy pequeña. Mi nacimiento no fue algo muy agradable, creo que fue más bien una pesadilla. Mis padres vivían en Italia, era más o menos la una del mediodía. Mi madre llegó al hospital, la dijeron pues que tenía que esperar porque la médica anterior se había ido a comer y había que esperar el cambio de turno. Imaginaos a esta pobre mujer que estaba ahí en pleno parto y de repente la dicen que tienen que esperar. Entro en la sala del parto, en ese momento mi padre estaba presente y se desmayó. Desmayó como la mayoría de los hombres cuando están dentro de una sala de parto que sinceramente no sé ni para qué entran porque si esa es la mayor aportación que van a hacer dentro de la sala de parto pues es mejor que se queden fuera. A cuenta de esto, cuando yo salí, salí completamente estrangulada, morada entera. Casi a esto de ir para el otro barrio, intentaron quitarme el cordón lo más rápido posible y mientras tiraban para sacarme también tuvieron la decencia de romperme la clavícula. O sea, quiero decir con esto que desde el momento en el que vine al mundo ya mi suerte estaba echada, ¿vale? No hay un momento en el que pueda recordar una anécdota normal en mi vida. Me sacaron, me llevaron de urgencias en una incubadora porque obviamente no podía respirar. Mi abuela me estaba viendo desde el espejo y se dio cuenta que yo hacía como algún movimiento extraño con esta zona y entonces le dijo a la médica, a esta niña la pasa algo. La realidad es que ni siquiera se habían dado cuenta de que me habían roto la clavícula. O sea, si no es por mi abuela, yo hoy en día estaría todavía con el brazo tonto. Pensaréis que la pesadilla de mi madre terminaría en ese momento. Pues no. La pobre mujer, como me llevaron en la incubadora, estuvo esperando bastante tiempo pero nadie tuvo la decencia de avisarla que me habían llevado por mis problemas respiratorios. Entonces la mujer estuvo esperando por la noche y nadie le daba noticias de su hija. Nadie sabía nada y se tuvo que levantar con todos sus puntos y empezar a andar por todo el hospital buscando a su hija. A todo esto yo sigo pensando que en ese momento es cuando empezó el intercambio. Me cambiaron con una madre que había tenido un hijo chino. ¿Por qué os cuento esto? Pues para que sepáis un poco de dónde viene mi vida así un poco ajetreada. No sé si vuestras madres os han contado alguna anécdota de este tipo. Ahora sabéis cómo mi madre me trajo al mundo. Si os ha gustado dadme a like, dejadme un comentario aquí abajo y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Adiós.